Oye, ¿qué ha pasado? Ok. Sí, sí, sí. Audio cómic. Audio cómic. No te creo. Ah, sí. Estamos en directo. Sí, sí. Estamos en directo. En 7 youtubers famosos coman personajes de dibujo animado sorteo. ¿Sorteo? ¿Hay un sorteo? ¿Qué tal? Mi novia me maquilla y me besa con... Siempre. Ok. No sé qué es esta cosa... Bueno. No, flipan. Oh, no, tengo... No, tarda un año en cargar. Bueno, esto... Como diciendo... Esto es mi primer... Mi primer directo, amigos. Y voy a empezar a hacer directos. Para todos los que quieran. Y... Algo tiempo en directos. Ya voy a empezar, amigos. Así que... Es... ¿Canela? 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 Bueno, luego vamos a ver video reacciones, cosas. Adiós.